No es normal el cansamiento que tengo Mi cabeza herva y les han visto Va a acabar, se me voy, ya luego vengo Un divorcio es lo que yo necesito De esta noche te juro que no pasa Porque voy a llamar Juan y medio Que estoy frita de orfidal y analgilasa Y a mi vida él me va a poner un remedio Al favor tú de ayudarme Juan y medio Que te veo todas las tardes sin falta Porque soy muy limpia Juan y medio Te lo pido, sárvame que estoy muerta Que yo quiero promarío Juan y medio Que no sea un vago, no sea celoso Que fume ni beba Juan y medio Así puede ser que sea cariñoso Una escultura me he comprado De cuerpo entero de Juan y medio Y pa' eso yo he vendido mi coche Porque costaba muchísimo dinero Que ella se pilla su bigote Cada noche, cada noche Si voy al cine o si voy a la piscina Pa' que no esté solo mi Juan Pronto me vengo Que soy la envidia Que soy la envidia Que soy la envidia de toda la vecina Porque en mi barrio saben que un santo Que un santo, un santo, un santo tú tienes Que eres la envidia Que eres la envidia de toda la vecina Porque en mi barrio saben que un santo Que un santo, un santo tú tienes Al favor tú de ayudarme Juan y medio Que te veo toda la tarde sin parta Porque soy muy limpia Juan y medio, te lo pido Sálvame que estoy muerta Que yo quiero otro amarillo Juan y medio Que no sea un vago No sea celoso Ni fume ni beba Juan y medio, te lo pido Sálvame que está muerta Que ya quiero otro amarillo Juan y medio Que no sea un vago No sea celoso Ni fume ni beba Juan y medio Si puede ser Que sea cariñoso Que sea cariñoso Que sea cariñoso Que sea cariñoso